Música Que tal amigos, nos encontramos en la plaza de la base de las palmas de la fuerza de la del Perú ubicados en el distrito de Santiago del Surco, en esta edición de su magazín DespegaFap Me acompaña en esta ocasión Ingrid y juntos haremos de este programa un espacio especial para todos ustedes Queremos iniciar el magazín con una nota muy interesante acerca de lo que está ocurriendo en la región norte de nuestro país Sabemos que Piura ha sido una de las ciudades más devastadas por este niño costero pero el ala aérea número uno de la fuerza de la del Perú desplegó su material logístico y humano para ayudar a todos los damnificados de la zona Veamos la nota Música Frente a los desastres y situaciones de emergencia ocasionados por las precipitaciones pluviales, inundaciones y huaicos la labor de la fuerza aérea se torna trascendental y de suma importancia sobre todo para las regiones del norte de nuestro país Sus esfuerzos operacionales y logísticos para realizar los puentes aéreos han sido efectivos y oportunos El despliegue inmediato y sostenido de los medios humanos y aéreos de la fuerza aérea frente a la emergencia ocasionada por el niño costero ha sido fundamental Los pilotos, tripulantes, técnicos, especialistas y todo el personal de la FAP asumen su compromiso con el Perú y se convierten en la verdadera fuerza de todos los peruanos ¡Fuerza aérea! 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 liderado por nuestra Fuerza Aérea del Perú en este contexto de crisis. El Comando Operacional Aéreo COA del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es administrado por la Fuerza Aérea del Perú. Tiene la misión de planear, organizar, dirigir y conducir las operaciones y acciones militares aéreas conjuntas para el cumplimiento de las tareas asignadas por el Estado en el ámbito externo e interno, para garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial y apoyar al desarrollo nacional. Ante los hechos de desgracia ocasionada por los desastres ocurridos al interior del país, el Comando Operacional Aéreo se activa y se constituye en la primera respuesta de ayuda inmediata ante la catástrofe nacional. El Comando Operacional Aéreo se activa y de inmediato, a partir del día 16 de marzo, se establece inicialmente un puente aéreo para trasladar a las personas, a los damnificados y a los heridos de esta catástrofe nacional y después de una semana, el puente aéreo de personas disminuye en intensidad y se incrementa la frecuencia de los vuelos de carga para llevar ayuda humanitaria. Al mismo tiempo, recibimos nosotros ayuda internacional de varias naciones amigas del continente sudamericano y últimamente también de los Estados Unidos con dos aviones Hércules, con lo cual hemos logrado volar en tan solo 21 días de operación, aproximadamente 1.400 horas de vuelo, hemos transportado casi 30.000 personas y hemos movilizado aproximadamente 1.500 toneladas de carga entre la ciudad de Lima y todas aquellas ciudades afectadas en el norte del país. Es necesario mencionar también que el Comando Operacional Aéreo por Disposición Superior es el encarado de la administración de todos los medios aéreos en caso de situaciones de emergencia, por lo cual nuestro Comando Operacional administró no solamente los aviones de la Fuerza Aérea, sino también los aviones extranjeros y asimismo las aeronaves de la Marina de Guerra, del Ejército Peruano y de la Policía Nacional, en un solo esfuerzo conjunto, en beneficio de nuestro país que tanto queremos y con el único propósito de servir a nuestro querido Perú y de que nuestros ciudadanos se sientan protegidos. Esta experiencia de crisis que ha vivido nuestro país pone de manifiesto que el medio aéreo es la primera respuesta ante las emergencias y catástrofes y como primera respuesta se entiende aquel que en muy corto tiempo puede trasladar gran cantidad de personas, gran cantidad de material y en este caso gran cantidad de ayuda humanitaria. El proyecto de coproducción de las aeronaves KT-1P para el entrenamiento de nuestros pilotos de la Fuerza Aérea del Perú ya es una realidad. Este también servirá como impulso que necesitaba la industria aeronáutica nacional. La entrega de los aviones KT-1P es el corolario de un proyecto iniciado en 2012 con la suscripción del contrato de adquisición de aeronaves KT-1P para recuperar la capacidad operativa de entrenamiento de nuestros pilotos de combate. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, presidió en la Base Aérea de Las Palmas la ceremonia de entrega de la última aeronave KT-1P coproducida en los hangares de la FAP. Esta aeronave forma parte de las 20 adquiridas para la instrucción, cuatro de las cuales fueron fabricadas por la empresa surcoreana Corea Aerospace Industries, CAI, mientras que 16 fueron coproducidas en nuestro país. Estoy muy contento de estar delante del avión número 20 hecho entre Corea y el Perú, armado aquí en el Perú. Este es el resultado de una política de Estado, de tener una defensa fuerte, bien organizada y bien equipada. El avión KT-1P es el más moderno de América Latina. Posee altos índices de calidad en investigación, desarrollo científico y tecnológico. Actualmente hoy día el KT-1P, perusión peruana, es el mejor avión de Sudamérica. Eso se refiere, el Perú es el país que está operando el mejor KT-1 del mundo hoy día. Gracias a esta adquisición, se tuvo un convenio específico de compensaciones industriales y sociales OPSEP, a través de la cual se pudo implementar una planta de ensamblaje de aeronaves, levantar modernos hangares y aprovechar la transferencia tecnológica que ha formado oficiales, técnicos e ingenieros civiles del SEMAN para la fabricación de aeronaves. En estos momentos el Perú está tomando un gran salto, se está ubicando como una de las principales industrias aeronáuticas en la región y la idea es seguir creciendo cada día más junto con nuestro socio estratégico, la compañía CAI y posicionarnos como uno de los principales proveedores de aeronaves a nivel regional e internacional. Para la Fuerza Aérea el KT-1 ha sido un salto de lo que es la producción tradicional de aeronaves que se habían implementado que eran netamente de transporte y a tener un avión que pueda hacer las veces de instrucción y asimismo también implementar todas las funciones que nos llevan a transformarlo en un avión de combate. El proyecto de coproducción de aeronaves KT-1P proporciona grandes beneficios para la Fuerza Aérea y para el Perú. permite que luego de más de 80 años se retome el camino del ensamblaje de aeronaves y gracias al conocimiento recibido y la práctica alcanzada el servicio de mantenimiento de la FAP está en condiciones de participar en procesos de coproducción a través de la fabricación de partes el ensamblaje de subconjuntos y el ensamblaje final de aeronaves. Esto representa un gran impulso a la industria aeronáutica nacional. Culminada la ceremonia de la entrega de los KT-1P la empresa CAI hizo una importante donación de ayuda humanitaria para asistir a nuestros compatriotas afectados por las fuertes lluvias e inundaciones causadas por el fenómeno del Niño Costero. Nos vamos a la pausa al regresar veremos un informe del sistema de cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas el SICOFA y también conoceremos acerca de este terrible mosquito que causa el dengue el zika y el chukungunya ya volvemos proteger a tu familia de las enfermedades que tramite los zancudos es muy fácil solo necesitas 15 minutos escoge un día de la semana para identificar seleccionar y eliminar los criaderos del zancudo así evitarás que los zancudos invadan tu casa proteger a tu familia de las enfermedades que transmiten los zancudos es muy fácil solo necesitas 15 minutos La Fuerza Aérea del Perú presenta tu magazín Despega informes especiales ciencia y tecnología aeronáutica educación salud deportes historia y mucho más magazín quincenal Despega Estás invitado a ser parte de esta experiencia informativa Súbete a la aeronave prende los motores y despega Despega FAP programa aeronáutico en su máxima expresión visítanos en El medio idóneo oportuno y rápido para ejercer el transporte de ayuda humanitaria son los puentes aéreos Los países integrantes del SICOFA intercambian experiencias para llegar oportunamente a cualquier situación de desastre que ocurra en la región El comité en esta oportunidad se reunió en nuestro país Veamos la nota El Perú a través de su Fuerza Aérea fue el anfitrión del 25º Comité del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas SICOFA desarrollado del 3 al 6 de abril del presente año Creo que los 20 países las 20 fuerzas aéreas que integramos el Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas podamos estar más integrados y en caso de estos eventos podamos colaborar mejor El SICOFA promueve el intercambio de experiencias conocimientos y entrenamientos que permiten fortalecer las capacidades de sus fuerzas aéreas con el compromiso de orientar los esfuerzos de ayuda humanitaria ante los posibles desastres en la región La importancia de hacer un ejercicio real como en este caso lo hizo el Perú en la Fuerza Aérea del Perú el ejercicio real Cooperación 3 en el año 2014 prepara al personal para afrontar lo que nos tocó vivir este año para eso es importante la preparación estos ejercicios estos comités permiten conocernos profundamente lo que nos permite un trabajo más más armónico cuando se presentan estas situaciones la planificación en las operaciones aéreas lo es todo El psicofa emprende ejercicios de cooperación orientados a un trabajo en conjunto en aras del engrandecimiento del poder aéreo El mosquito Aedes aegypti transmite tres enfermedades el zika la chukungunya y el dengue aprendamos a reconocer los síntomas y cómo prevenirlos El zika chukungunya y el dengue son enfermedades virales que tienen en común a la gente transmisor El mosquito Aedes aegypti Las altas temperaturas el hacinamiento las lluvias torrenciales el desborde de los ríos las inundaciones y los huaicos son focos de proliferación que favorece en el crecimiento del zancudo vector sobre todo en aquellos lugares donde la población almacena agua en depósitos que no tienen la adecuada higiene ni están herméticamente cerrados Hay un zancudo que vive casi en todo el país en más de 20 departamentos que es el Aedes aegypti y también en algunos lugares de nuestro país como es en el norte la presencia de malaria por otro zancudo que es el anófiles Muchas de estas enfermedades se pueden prevenir diferentes puntos de vista uno de ellos es la prevención mediante vacunas también con la la limpieza de los ambientes eso puede ayudar enormemente a prevenir estas enfermedades porque rompe la cadena de transmisión y otro punto muy importante es la educación a la población sobre qué hacer y qué podemos ayudar a prevenir estas infecciones por ejemplo eliminar botellas vacías llantas vacías en nuestra casa hace que cuando llueve esto se llena de agua y ahí pueden proliferar los mosquitos o los zancudos que favorecen la transmisión del dengue la DIZAN se encuentran realizando campañas promocionales preventivas a nivel de toda nuestra población FAP difundiendo la importancia de prevenir y promocionar los cuidados de la salud además de fiebre y fuertes dolores articulares esta enfermedad produce otros síntomas tales como dolores musculares dolores de cabeza náuseas cansancio erupciones cutáneas y hemorragias frente a estos síntomas es importante que no te automediques para evitar las picaduras de mosquitos utilice espirales repelentes mosquiteros y ropa que cubra brazos y piernas en bebés menores de dos meses no se recomienda utilizar repelentes si estás embarazada es muy importante extremar las medidas preventivas ya que la infección por zika puede ocasionar daños al bebé este 22 de abril nuestro héroe capitán José Abelardo Quiñones González gran general del aire del Perú cumple 103 años de su natalicio y por eso nos despediremos con un videocripción especial a modo de homenaje con el ritmo del tondero nace un héroe victorioso orgullo de nuestra patria y raza de punto honor es el cielo su victoria y la destreza su bastión émulo de juventudes de amor al Perú símbolo de valentía patriotismo y coraje peregnizaste un hombre que será por siempre el pedestal del honor José Abelardo Quiñones héroe victorioso gran general del aire del Perú fuerza aérea del Perú la fuerza de todos los peruanos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.